Bueno y volvió Brito José Martínez Brito Volvió A los fuckers A los fuckers volvió Volvió a los fuckers Volvió a los fuckers A esto no es radio A los fuckers Volvió a los fuckers Mira, mira Yo te voy a decir lo siguiente Pero no fue a los fuckers Sí, fue a los fuckers A los fuckers media group A los fuckers media group Yo no lo estoy entendiendo No entiendo nada Ya ustedes no lo estoy entendiendo Mira Me voy a hacer un comentario Voy a tratar de ser lo más Objetivo posible En lo que voy a comentar ahora De Martínez Brito ¿Por qué? ¿Por qué tu compañero de partido? ¿Verdad que él está mirando El único candidato Que tiene la circunstancia Martínez Brito Increíble, insolito Impuesto por Danilo Medina ¿Cómo Danilo? Fue a ver Deja tu odio con Danilo Deja tu odio con Danilo Danilo es un candidato presidencial Te quitó una mujer Danilo Vamos a hablar claro Vamos a resolver este tema Marca yo ¿Qué fue lo que te quitó Danilo? Que yo te voy a decir Todo lo que te dio Danilo Ya, 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 ya Dejen de estar Sacando en cara Ven, ven Que te voy a poner No tiene nada Que sacar en cara Sigue con Vitro Ah Está barajando Te voy a decir A todos Tú eres mi amigo No te voy a encuerar aquí En este programa Mira Y ese es su amigo Sí, no lo voy a encuerar aquí Porque es mi amigo Lo voy a dejar tranquilito No lo voy a encuerar Ni lo voy a pillar de vehículo Ni de apartamento No, te voy a dejar tranquilo Mira Martínez Brito Él sale de esto En un radio show De una forma Un tanto vergonzosa Un tanto vergonzosa Porque En un conflicto interno Que todavía Al día de hoy Con sinceridad No está aclarecido Todo lo que aconteció Para la salida de Brito De este radio show Lo cierto es Que es que Él sorpresivamente salió Salió sorpresivamente Sin siquiera hacerle Como tú sabes Cuando tú sales en Buenalí De un sitio Te llevan un pastel Y abrazo El jimiquillo Dos, tres Lloran Y te queremos Y de tu casa O lo que tú quieras Y lo sacan Y se acabó Y él entonces Hizo un media tour Capitalizando El momentum De que estaba Fuera de la plataforma Diciendo que Eso fue sorpresivo Que no avisaron nada No subversión Victimizándose Y señalando Que él por su integridad Inclusive Que él ya No pero Si ahora tú te reúnes Con Santiago No yo Yo no vuelvo por ahí Yo no me reúno Porque ya A mí me sacaron Y me maltrataron Y yo Y hoy Pan Está ahí Y no dije En Alofoque Porque si tú me dijeras A mí Si tú me dijeras A mí Si tú me dijeras A mí Que él volvió Al proyecto De Alofoque Media Group Con un Proyecto nuevo No es la redundancia Brito Y las britadas Que siguió Pan Un programa nuevo Dice bueno Fue un negocio Entraron en una sociedad Para él asegurarse Brito De que él va a tener Su participación Si o si Porque no se da Ahora Para tú volver a ocupar La misma silla De la que te despojaron Ni más ni menos Volverte a poner A merced De Santiago Que puedes amanecer mañana Con otro pique Y volverte a votar Y volverte a humillar Para mí Eso es Contradictorio Contraproducente Y poco táctico De brito Te lo digo Por la siguiente situación Si él pudo capitalizar En su momento De que no lo maltrataron De que a mí Quien me humilla Es quien puede Y no quien quiere Y él lo hizo Porque es su espacio Pero yo no le doy Aquiesencia Ni oportunidad para eso Ahora él se puso En la boca Del lobo ¿Por qué? Porque está ocupando El mismo espacio El mismo espacio De donde lo sacaron Donde la gente Alguna gente Se solidarizaron con él Y lo que están viendo Es un tipo débil Un tipo débil Por el simple hecho De estar en un espacio Que le vaya a garantizar Cierta exposición Porque vamos a estar claros De que Esto es un radio show De Alofoque Está en su momento Es un programa muy visto Y él tiene un ando Y después con esto Él vendió su alma al diablo Y bueno Yo me sacrifico Mi integridad Lo que dije Por el tema de lo vivo De estar donde Se ve la gente Yo quiero que me vean Yo quiero estar en el medio Voy a hablar para acá Me tragué Me tiré mi cubeta De salida arriba Y voy para el sitio Entonces Si Santiago Porque es lo que pasa Si mañana inclusive Y aquí analicemos Lo siguiente Maracayo y él Si mañana aparece Un sí o un no Entre ellos dos Otra vez Por la razón que fuere Yo entiendo Yo entiendo Que yo apostando A la inteligencia de Brito Es que él va a estar Decidido Y activo Bueno Si yo veo a Santiago Renun conmigo Les renuncio y me voy Antes de que me vuelva a votar Porque está fuerte Que lo voten dos veces El mismo sitio Pero Él tiene que dársela a Santiago Que tampoco es tonto Y pensar Coño Mañana Santiago Para Fulminarme En un momento que quiera salir de mí Lo que puede hacer Amanecer votarme otra vez Porque pon tú Yo Santiago Lo hago Te voy a decir verdad Porque esto es negocio Sonido y reputación Yo Santiago Me acepto el cargo De aquí A las tres semanas Lo voto Y salgo de él Y los dos o tres Gente Que yo perdí O los tres punticos Que me quitó De haber quitado A Brito Así sin oportunidad Un tipo que es brillante Que hace una comunicación efectiva El tipo bien Es bueno Comunicando Haciendo su rol Y eso Eventualmente Aunque no fue determinante Para el proyecto De esto en los radios Se sintió La gente Lo extrañó A Brito O sea Esos punticos que yo perdí ¿Verdad? Los recupero Volviendo a sacar de tipo Ya el del problema Es él ¿Me entiendes? O sea Yo Santiago A las tres semanas Hago un pique Y lo voto Y ya no tengo el riego De que Martí de Brito Que va a capitalizar De todo eso Para mí Para mí En la forma en que lo hizo Sacrificando Su reputación Lo que dijo ¿Verdad? Por estar ahí Digo yo O sea No le veo No le veo Lo estratégico en eso A menos que ustedes tengan Otra visión Para mí A mí lo que me sorprendió Fue que cuando Lo sacaron Del programa Él ya Con una popularidad Importante Los compañeros De su nuevo partido Del PLD No pudieron Encontrarle una plaza En otro programa Influyente Yo pensé Bueno Eso al otro día El PLD Lo va a poner En el sol de la mañana Ahí Como parte de la estafa ¿Me entiendes? Porque Estamos hablando De que Era Era prácticamente Una marca Ya Brito Sí pero que no fue el PLD Que lo llevó Para el PLD Él entró Con Abel Martínez Bien Está en el PLD Yo pensé que el PLD Quería Abrito Por la influencia Que Abel 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 Yo pensé que el PLD Abel Abel Yo pensé que el PLD Quería Abrito Por la influencia Que tienen los medios De comunicación Y que Una vez captado Entonces Santiago Le hace la vuelta Al PLD Y lo bota Del espacio Entonces el PLD Iba a buscar la forma Inmediatamente De ponerlo en otro espacio Fuerte también Yo pensé en el Sol de la Mañana Por ejemplo Pero eso no pasó Pero que no es el mismo Perfil Perdón Me dirá en el Mañanero O en Que se pareja Bueno Con influencia Un programa con influencia El ritmo de la mañana Por ejemplo Pero podía ser el Sol de la Mañana También Porque estamos hablando De que Si Si Santiago Lo canceló Porque Ya se identificaba Plenamente Con un partido Y era candidato De un partido Evidentemente Santiago lo canceló Porque no quería Tener esa Esa comunicación Política ahí Quizás sin ningún beneficio No, no, no Y los otros Que son del PRM Y de la Fuerza del Pueblo Que están ahí Bueno, pero quizás Bueno, pero quizás Hay un acuerdo No por eso Bueno, pero quizás Eso fue a lo que me refería Que quedó como nebulosa El por qué Quizás hay un acuerdo Se fue Brito de ahí Ahora Eso me sorprendió ¿Qué preguntarán el gobierno? ¿Por qué se fue Martín Nebrito de ahí? Pero me sorprendió La poca influencia Que el PLD El PLD ha perdido Mucha influencia En los medios De comunicación Porque no pudo Encontrarle un medio A Brito, ¿no? Y míralo Entonces lo que tiene que hacer Brito ahora Para mantenerse en vigencia Volver nuevamente A A los foques A los Ahora Digo A ver Santiago ¿Tú sabes qué? Santiago Lo que está tratando de hacer Creo yo Y me parece una estrategia Me parece que es una estrategia Correcta de Santiago Matías Cuidando su marca En el sentido de que Nadie Sobrepase Su marca Que ningún talento Sobrepase Su marca ¿Me entiendes? Ah Tú estás cogiendo mucho Votado Ok Ven Llamando el mensaje La marca es Esto no es radio La marca está por encima De José Brito De Honey De Tolentí La marca es Esto no es radio Y a los foques ¿Me entiendes? Bueno Hay Por ejemplo Los empresarios aquí Son muy descuidados con eso Por ejemplo ¿Cuidado? Sí Aquí los empresarios Son muy descuidados con eso Los empresarios dejan Que los talentos O sus empleados Se posicionen por encima De la marca Caso El noticiero Cabada Por ejemplo Los corripios No cuidan eso Cabada Se posicionó Que se vaya a Cabada De ahí Por eso Que se vaya a Cabada Se jode ese noticiero Hay que buscar otra gente Se jodió a Cabada No Bueno En un momento Ya porque lo que pasa Es que Cabada Ya pasó su tiempo Pero en su tiempo Prime En su tiempo Prime Cabada Arropó la marca Él era la marca Por encima Del noticiero Eso es un error Empresarial Pero que él estaba En el noticiero Sí, pero eso es un error Empresarial Y hay marcas Que para contrarrestar esto Hacen lo siguiente Por ejemplo Teníamos el caso De Radio Disney Donde Aquí por tradición Y es otro error Que cometían las emisoras Los locutores Se posicionaban Por encima De la marca De la emisora De la emisora Donde trabajaban Fulano de tal José Maracayo Aquí en Estudios Rapping Ok Y yo hacía mi marca Y José Maracayo José Maracayo Radio Disney Cuando entró al país Dijo ok Primero empezó a hacer Un casting De voces neutras De voces que Neutras En ese tío Que no tenían Una tonalidad Singular Y segundo Le prohibían A los locutores Decir sus apellidos Nombres Yo soy José No es lo mismo decir Hola ¿Qué tal amigos De Radio Disney Yo soy José Dijo ok Aquí vamos a presentar La canción Dijo ok Dijo hola ¿Qué tal amigos Yo soy José Maracayo ¿Me entiendes? Le prohibió eso ¿Para qué? Para que la marca No sea opacada Por ninguno De sus talentos Entonces Santiago Santiago Matías Está utilizando Esa estrategia Cuando ve que un talento Está como Lo corta Mira lo que pasó Con Sabrina Con el mismo casal O sea Le manda un mensaje Ey papá Para afuera Y después lo recoge Ok Lo de Brito Yo entiendo que Él No encontró Otro espacio Y tuvo que volver O a ver O a ver O ahí mismo En ese mismo círculo De turno de radio Que son Está entre PRMista Y pueblista No hay PLDista No hay Ni uno Entonces Si van a Meter un PLDista Santiago va a cuidarse No voy a meter No voy a meter Uno de partidos Mejor que vuelva Brito Que ya está en el PLD Ahí está su cota Bueno mira Realmente José Martínez Brito Estaba en un programa Estaba en un programa De uno de sus principales rivales De Alofoque Que es Luini Corporan Estaba en un programa Que tenía Luini Corporan De 5 a 7 Y el programa Se estaba escuchando más En esa franja horaria Que Sin Filtro Recordemos que Sin Filtro Sufrió mucho En su audiencia Estando Amelia Alcántara Pero cuando Amelia Alcántara Es despedida De Alofoque Media Group Pues todavía cayó Mucho más Esa movida También tiene que entenderla Por ahí Alofoque dice Espérate mi rival Es Luini Corporan Y tiene a José Martínez Brito Realmente Y ahora tiene a Amelia Esto no es radio Y no tengo a Amelia Y tiene a Amelia ahí Exacto Luini Corporan O sea tenía a ellos dos juntos Esos dos talentos De Alofoque Media Group Que digamos que se forman Que crecieron ahí Porque no se formó José Martínez Brito ahí tampoco Digamos que Amelia Si se formó ahí El punto es que El punto es que Yo lo veo Por ese lado Primero Lo otro Como tú vas a desaprovechar Siendo candidato A diputado Una plataforma Como esto no es radio Yo creo que sería 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 una barbaridad Sería una barbaridad No aprovechar Esa plataforma Para él Hablar De su candidato Abel Martínez Para hablar Del partido Del partido en general Quizás no sé Si lo va a ser De Danilo Medina Yo no sé Cual va a ser La narrativa Que va a usar José Martínez Brito Pero yo no lo veo Para ti no significa nada El hecho es que él volvió Para ti no significa nada Pero yo creo que Buscar eso Lo que decía Mario Hace un ratito Como en especulación Pero creo que ha atinado No hay un peledeísta ahí No hay un peledeísta ahí Y vamos a estar claro Casals No es lo mismo Que José Martínez Brito Casals tiene Otras características Casals Es Más confrontativo Casals Es ultraderecha Menos profundo Josecito Josecito es derecha Pero Josecito se maneja Josecito sabe Nadar más aguas Es más profundo Tiene más cultura general José Martínez Brito Pues puede hablar De múltiples temas Que no domina Pedro Manuel Casals Entonces yo creo que Yo creo que está bien Yo no sé por qué lo comparan ¿Será porque son abogados? Yo creo que sí Porque son abogados los dos Porque no se parecen en nada Exactamente Lo único que son Lo único que coinciden Es que son juristas Entonces yo creo que Yo creo que fue una Fue una decisión Que a mí me parece razonable Que uno esté de acuerdo No bueno Y eso serían Y eso serían otros colores Y eso serían otras cosas Pero en estos tiempos De las redes Hasta esas vainas Se pasan Bueno obviamente En estos tiempos De las redes Hasta estas cosas Que tú dices Se pasan Esta generación No lo va a cuestionar Lo va a cuestionar Nuestra generación Bueno Lo va a cuestionar Nuestra generación Entonces yo Lo que quiero decirte Es que Amén de eso Sabotan esa generación Que no lo cuestionan Ese es el objetivo Esa generación Que no cuestionan Abotan Amén de eso Amén de eso Yo creo que Él Es más un acierto Que un desacierto Lo que él La decisión de devolver A esto no es radio Y yo lo veo Como otra movida De Santiago Matías De restarle poder A Luini Corporan Porque Luini Corporan Está Con ese programa De 5 a 7 Le estaba No No le respiró En el cuello No Llegó un momento En quizás El factor novedad Llámalo lo que tú quieras Estaba Lo había desplazado ¿Cómo se sentiría Con Corporan Con esta decisión De Brito? Porque Vamos No hay compromiso Es una decisión De negocio Es de negocio Y Luini No tiene como Pagarle una exclusividad A Martín Ebrido No Tampoco Y ahí es que Luini quizás Le ha faltado Luini ¿Y lo que pasa? Lo que Luini Corporan Y Brea Frank Son las alternativas A Santiago Y el boli Son las alternativas A Santiago O sea Recordando las distancias Del tamaño De los proyectos Pero son las alternativas Independientes Son medio Grupo Proyectos Parecidos De Santiago Pero que no dependen De Santiago Entonces Yo planteo en otras ocasiones A menos que ellos Unifiquen Un proyecto Atención aquí Boli Brea Luini Unifiquen Un proyecto Comunicacional Con todas Sus plataformas Al unísono Apoyarse Como es Santiago Que todos Se apoyen O sea El apoya El doctor El doctor Lo apoya A los focos A los focos Apoyarse en filtros Y así En sus comunidades Para crecer A menos que Luini Brea El boli Unifiquen Su proyecto Para apoyarse Mutuamente Y crecer En el mismo nicho Que ellos tienen Unificarlo Alimentarse cada uno De su grupo No van a poder Hacerle una competencia Por lo menos Inmediata A Santiago 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 Que sabe eso Que sabe eso Ahora lo que está Siendo estratégico Para mí Con sus talentos Porque él sabe Que En su programa Fíjate también El de Santiago ¿Cómo se llama? El de Santiago El del Vinyl Show Directo al show ¿Cómo se llama? Sweat Que yo que es Sweat Todos esos programas Se alimentan De los talentos Que Santiago deja ahí Fíjate como ya A medio también Está en ese En directo al show Y también hizo Uno con Luini Martínez Brito Fue con ellos Entonces ¿Qué dice Santiago? Bueno Déjame dejar Mi ego De lado Y ponerme Modo Modo de estrategia Comercial Empresarial Déjame enfriarme Con Brito Y traerlo para acá Porque yo sé Que va a querer estar aquí Porque esta tiene más audiencia ¿Para qué? Para que ese deceso Esa salida mía No la capitalice En mis rivales Como están haciendo Con Amelia Yo entiendo Que él va a ser estratégico Para mí Para mí Como fue una iniciativa De Santiago Aparentemente Él debió capitalizar La mejor Martínez Brito Y sacar un proyecto Particular Quizás cogió el temor De que Un proyecto nuevo Él tendría menos Exposición Que en esto No es radio ¿Cómo es? Esto no es radio Esto no es radio Él tendría menos Exposición Para capitalizarlo Electoralmente En lo inmediato Que con un proyecto nuevo Pero es más riesgoso Para él Como figura A largo plazo Porque se pone A merced total De Santiago Bueno señores Esto es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerden suscribirse Dale like Activar Campanita Comentar Y todo eso